Y es el que bailamos aquí abajo, y es el que bailamos aquí abajo Si quieren gozar, vengan conmigo, vengan Si quieren gozar, vengan conmigo, vengan Yo soy Lucy, pero él baila abajo Yo soy Lucy, pero él baila abajo Si quieren gozar, vengan todos a bailar el banco Cosita buena, vengan conmigo, vengan todos a bailar el banco Si quieren gozar, vengan todos a bailar el banco Esa bolsa, vengan conmigo, vengan conmigo, vengan todos a bailar el banco Si quieren gozar, vengan todos a bailar el banco Venga mi mango, mi mango, mi mango, mi mango Venga todos a bailar el marco Si quieren gozar, venga todos a bailar el marco Cosas buenas, voy a mi mango Mi rambo, mi rambo, mi mango Si quieren gozar, venga todos a bailar el marco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!